Saludos, me llamo Yulisa Reynoso. Es un honor para mí representar a los Estados Unidos como su nueva embajadora en Uruguay y espero con entusiasmo fortalecer la firme relación que existe entre nuestros países y nuestros pueblos. Como Uruguay, Estados Unidos es un país de inmigrantes. Yo misma emigré a Estados Unidos desde la República Dominicana y con esfuerzo y determinación encontré muchas oportunidades para lograr mis sueños. Asistí, por ejemplo, a la Universidad de Cambridge en Inglaterra y cuando estaba allí aprendí de primera mano la manera en que los intercambios internacionales enriquecen nuestras culturas y comunidades. Como embajadora, animaré a más uruguayos a que asistan a universidades en Estados Unidos y a más estadounidenses a que estudien en Uruguay. La educación es también la base de una economía saludable y yo continuaré fortaleciendo las relaciones económicas entre Uruguay y los Estados Unidos. Nuestros países y nuestros pueblos comparten muchos valores y ambos tenemos mucho que ganar si trabajamos juntos. Espero conocerlos muy pronto. Gracias.